¿Quieres contactar con Microsoft o quieres recuperar la cuenta de Microsoft pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí te enseño cómo. Primero tendremos que ir a nuestro navegador favorito, Microsoft Chrome, y lo podéis hacer tanto en móvil o en PC. Así que tenemos que ir a Google y tenemos que escribir Soporte de Microsoft. Tenemos que dar a Intro y tendremos que ir a contactar con nosotros. El enlace que nos sale justo abajo de Soporte Técnico de Microsoft. Tenemos que ir a este enlace y tendremos que ir a Más Soporte Técnico, en la parte superior de la página de Soporte de Microsoft. Y tendremos que ir a Foros de la Comunidad. Tenemos que esperar a que se cargue la página y tendremos que aquí escribir la pregunta post que queremos la solución para nuestro problema. Recuperar cuenta de Microsoft. Tenemos que ir a Intro y aquí nos darán varios artículos de cómo recuperar una cuenta de Microsoft, ayuda para no sé qué. Pues aquí te darán instrucciones para recuperar la cuenta de Microsoft o si escribes otra cosa en el buscador, pues te saldrán más instrucciones para solucionar tu problema en cuestión. Y aquí pues tendremos que hacerlo. Si nos funciona eso, tendremos que contactar con el soporte técnico, pues con personas reales. Entonces lo que tendremos que hacer es primero iniciar sesión o si no tenéis una cuenta de Microsoft, tendréis que crear una cuenta y tendréis que darle a Siguiente. Después de eso tendréis que ir a la parte superior donde pone un interrogante al lado del perfil de vuestro Outlook y tenéis que buscar en la ayuda. Pues le daréis a este botón de interrogante y os desplegará el parante de ayuda. Y aquí pues como veis, al escribir ayuda, pues podéis escribir vuestro problema para que os solucionen los agentes en cuestión. Si te ha sido útil esta información, no olvides suscribirte y si tienes alguna duda, comentadmelo en los comentarios. Adiós.